más futuras periodistas como Isabel a visitar el país. Vamos a profundizar sobre este tema con Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile. ¿Cómo le va, Alberto? Bienvenido a CNN Chile. Hola, José Miguel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Alberto, por participar de esta entrevista. Me imagino, al fin, es la sensación que tienen desde el rubro, ¿no? Bueno, muy agradecido a las autoridades porque, en verdad, este rubro está sufriendo mucho. Llevamos dos años y medio con la pandemia, más el estallido social casi tres años, con un mínimo de extranjeros visitando nuestro país. Hoy día ya podemos respirar con tranquilidad y lo más importante, nuestra gente, los colaboradores que trabajan con nosotros, todos los trabajadores de la hotelería, pueden estar tranquilos, que esto se reactiva y a ellos les da la tranquilidad de que no van a ser desvinculados ni perder su puesto. Así que considero que es una alegría no solo para los empresarios, sino que gran parte para los 650.000 empleados de este rubro. Para graficarlo en cifras, Alberto, ¿cuál fue la merma de esta homologación de vacunas para el rubro del turismo? Bueno, Chile estaba en el mes de... La última información que tenemos desde el mes de julio estamos recibiendo un 23% nomás de extranjeros en comparación a un año normal. Entonces usted entenderá que era muy, muy bajo el porcentaje de extranjeros que estaban ingresando. Y alto porcentaje de extranjeros era turismo corporativo, que se denomina, que son la gente que venían por trabajo. Lo que más estaban sufriendo eran regiones como en San Pedro de Atacama, como Puerto Natales, como en todas las zonas de Aysenco, Yaique, y también Puerto Ara, que en Puerto Ara se veía bien los fines de semana, pero en la semana sufría, ya que no estaba la presencia del extranjero. La falta de los brasileros para el tiempo de arabe esquí ha sido también significativamente fuerte. Sí, y sobre ese tema, particularmente de lo que pasa en el sur y en la Patagonia, leía el otro día, Alberto, una comparativa, por ejemplo, a lo que sucede en la Patagonia Argentina, que tenían hoteles al 100% y en la Patagonia chilena muy cerca estaban al 25%, precisamente por la gran cantidad de trámites que se le pedía a los turistas extranjeros. Justamente, lo que está pasando hoy día, no solo en la Patagonia argentina, sino que los centros de esquí argentinos están al 100% y Chile estuvo con un buen porcentaje de ocupación durante las vacaciones de invierno por el mercado nacional, que ha sido nuestra salvación. Pero hoy día se ve la necesidad de ese extranjero que ingrese. El extranjero deja buenas propinas, el extranjero toma todas las excursiones, todos los grupos. Acá no solo se favorece el área hotelera a la que yo represento, sino todo lo del transporte turista, los guías, la gente que hace las excursiones. En verdad, es una ayuda tremendamente importante lo que acaba de hacer el gobierno. Yo escuchaba los comentarios que hacían los especialistas de la salud. El mundo entero ya se liberó. No entendíamos por qué nosotros seguíamos con estas restricciones, siendo que somos el cuarto país más avanzado en todo el mundo con las vacunas. Y el COVID viene para quedarse. O sea, tenemos la influencia hace muchos años, nos vacunamos y problemas solucionados. Ya la cosa es que sí que la gente se vacune y no pueden seguir pagando los platos rotos. Gente que está desvinculada, que está sin trabajo por unos pocos que no se querían vacunar. Yo creo que hay que seguir avanzando. Hay que aprender a convivir con este virus, como hay otros más. Y dar para adelante. Chile es un país muy conocido mundialmente por el turismo al aire libre, turismo aventura. Y creo que sin minutos, gracias a Dios, que fue ahora, que estamos próximos a partir de la temporada alta, lo que nos va a ayudar a empezar a recuperar lo perdido. Que en verdad, la hotelería quedó muy dañada, muy endeudada. El otro día se pudo explicar la cantidad de hoteles que están a la venta, la cantidad de hoteles que están con morosidad, tanto bancaria, contribuciones, imposiciones. Y esto nos da realmente un respiro para poder empezar a la normalidad. Sí, claro, pero la opinión de los profesionales de la salud también es en base a que los casos van al alza. Igual, Alberto, eso no se puede desconocer. Bueno, sí, eso es lo que te acabo de decir. Hay que empezar a convivir. El mundo entero está pasando, y sobre todo cuando es temporada de invierno, con lo que estamos, se supone que esto va a empezar a disminuir. Y el 75%, también hay que den la noticia completa, el 75% de la gente que está cayendo contagiada son gente que no tiene todas sus cuatro vacunas al día. Entonces yo creo que también justo... Tiene que ser más parejo. La gente tiene que tomar responsabilidad y vacunarse. Y completar las cuatro dosis, y si viene la quinta habrá que hacerlo. Pero no podríamos seguir restringiendo. Acá hay un tema también de salud mental. La gente necesitaba volver a su trabajo, necesitaba recuperar lo que había perdido hace más de dos años. Y en eso se está haciendo. Son 650.000 empleos lo que está generando la autoridad hoy día en Chile. O sea, se generaba en 2018. Hoy día quedan pendientes por recuperar 130.000 empleos. Y ahora con esta noticia vamos a empezar en forma paulatina, poco a poco, a empezar a recuperar. Pero eso creemos que en el verano, si Dios quiere, vamos a tener un alto porcentaje de ocupación, empezar a volver a la normalidad. Lo que está claro es que no vamos a llegar al 100%, pero yo creo que en comparación con el 2018 vamos a estar cerca del 50% de extranjeros ingresando al país. Y eso ya no ayudaría. Hay que considerar que el extranjero que viene a Chile viene vacunado. Viene también con sus dosis al día. Entonces, es la forma de convivir y poder seguir adelante. ¿Llega un buen momento para dar a conocer esta noticia, Alberto, pensando en que, por ejemplo, durante estos meses se generan todas las reservas ya de la temporada alta, es decir, del verano? Bueno, para el mercado europeo especialmente, estamos un poco atrasados. Creemos que a partir de este momento, ahora trabajar con la autoridad de Chile en España, que hay que trabajar en conjunto público-privado, ir a visitar, yo creo que hay que ir a hacer un puerta a puerta a Brasil, a Canadá, y Europa y Estados Unidos, para que los operadores nuevamente nos incorporen en sus catálogos y poder empezar a recibir gente. Hay interés. Nosotros hemos estado en contacto, hace poco, hace un mes atrás en Panamá, en un congreso, había mucho interés, solo esperaban la liberación de la abonocación, y hoy día, de mercados como Italia, hay mucho interés en venir a Chile, hay varios bloqueos, no son reservas, pero son solicitudes de reservas, y ya con esto se va a poder confirmar como reservas, y eso nos ayuda enormemente a pagar todo, porque ha sido muy doloroso, las deudas han aumentado considerablemente, la hotelería estuvo siempre pagando, cuando estaba la suspensión, pagando igual, la FP estuvo en las imposiciones, se estuvo pagando las contribuciones, se estuvieron pagando las patentes comerciales, a pesar de haber estado cerrado por autoría, se siguió, y entonces ahora hay que recuperar todo eso perdido, y en eso estamos. ¿Cuántos hoteles, Alberto? Con esto ya agradecemos. ¿Cuántos hoteles quedaron en el camino? Bueno, hay 53 hoteles a la venta, el 47% de los hoteles en Chile están con imposiciones atrasadas, declaradas y no pagadas, y hay un 56% aproximadamente de hoteles con contribuciones atrasadas. Creemos que ahora ya vamos a poder empezar a volver a la normalidad, esto, ojo, no es que el 1 de septiembre van a empezar a llegar los turistas, el turista se va a empezar a programar, y ese aumento va a empezar el 15 de octubre, el primer día de noviembre, ahí va a empezar a aumentar, antes no va a haber, o sea, todavía tenemos más de un medio y medio, para que se normalice más la situación, que disminuyan más los contagiados, pero da la tranquilidad de que el extranjero viene con sus vacunas al día, y eso es igual como lo que se hace con el público nacional, que estando con sus vacunas al día, puede compartir en distintos lugares, abiertos o cerrados. Claro que sí, bueno, es importante reactivar el sector, y es toda una cadena de diferentes servicios, restaurantes, agencias de viajes, hoteles, operadores turísticos, hay un montón de personas que viven precisamente de esta importante industria en nuestro país, el turismo, muchas gracias Alberto, por esta conversación, me imagino muy contentos, muy expectantes de lo que pueda pasar, ya desde el mes de octubre, que usted nos decía, comenzarían a llegar los extranjeros a Chile, lo vemos de viaje también, está ejerciendo el turismo, está trabajando, anda en terreno, por lo que se ve ahí en la imagen. Justamente, estuvimos en Iquique, y ahora vamos a cercar los vilos, y hay que promover, el turismo en Chile, hay que promoverlo, estamos a punto, Dios quiera, no podemos ganar, por octava vez consecutiva, el premio, el Travel.Adventure.org, turismo al aire libre, y al aire libre hay menos contagio, y Chile es reconocido por eso en el mundo, así que agradecemos por este tiempo en los dados, y que la gente confíe, además que la hotelería como residencia lo hizo muy bien, tenemos muy claros los protocolos, sabemos llevar las cosas, y eso vamos a ayudar, para que no aumente el contagio, pero en verdad ha sido una gran ayuda, y sobre todo para nuestros pueblos, la gente que trabaja con nosotros, así que, muy agradecido. Bueno, muchas gracias Alberto Pírola, presidente de los Hoteleros de Chile, por esta conversación con Sena en Chile, que esté bien.